María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Lo dijiste por carta, por tuit. Decí tu decisión. Mi decisión es no competir esta vez para la candidatura a presidencia. Yo dije que iba a tomar mi decisión en estos días. Dije fines de abril, principios de mayo, estamos en fecha. Y bueno, después de haber recorrido todo el país durante más de un año y medio, fui encontrando lo esperanzador que tiene la Argentina, que es todo ese potencial, pero también mucha angustia, mucha tristeza por todo lo que nos pasa, por la inflación, por la inseguridad, por un gobierno que no da respuestas. Y también advertí cada vez más la grieta entre la política y la gente, y la necesidad de fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, en cada lugar del país. Siento que este no es un momento donde las múltiples candidaturas ayuden. Creo que dividen, creo que confunden, generan más incertidumbre a lo que los argentinos ya tienen. Creo que no nos quieren ver dividiendo, confrontando, peleándonos. Y yo ya lo venía diciendo, envié una carta en enero donde hablé de esto, le hablé al PRO, le dije no nos miremos el ombligo, miremos grande. Después propuse una serie de reglas cuando Mauricio decidió no competir para que la competencia fuera sana y con altura. Luego hasta propuse, bueno, bajemos todas las candidaturas y empecemos de nuevo. Bueno, siento que parte de ese camino es ese gesto, este gesto también de no competir. Siento que ayuda a la unidad y además que escucha a la gente. Todo el tiempo decimos que hay que escuchar a la gente. Bueno, si escuché a la gente a lo largo de todo este camino, es estén unidos, no se peleen. Me lo dijeron en cada lugar a donde fui. Bueno, este es mi aporte a esa unidad. Lo que no quita, digamos, no ser candidata no significa no seguir trabajando. Yo mañana tengo una tarea de primero seguir ayudando a las unidades juntas por el cambio, seguir recorriendo el país. Ayer estuve en Misiones, ya tenía la decisión tomada. La semana que viene voy a Tierra del Fuego y a Tucumán, voy a seguir recorriendo el país. Y por supuesto trabajando en los planes de gobierno, porque la Argentina, y también lo vengo diciendo, no resiste improvisación ni parche. Así que tenemos que estar muy preparados y apoyando a todos los candidatos. Recién me escribieron candidatos de distintos lugares del país. Ayer estuve en Puerto Iguazú con Joaquín. Joaquín es el presidente de la Cámara de Comercio, era el presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú, y es candidato a intendente, este domingo se eligen por el PRO. Alguien que nunca había hecho política. Bueno, así como él, como Emanuel Gáinza en Paraná, como Sober el Zucarío en Córdoba, hay muchísimos dirigentes valiosos que quieren transformar sus ciudades, sus provincias. Siento que también la política necesita renovación, también por eso lo hago, y quiero apoyar a otros nuevos, como Mario Marquín, que se fue hace poco acá a ser candidato en Santa Cruz. Quiero darles toda mi experiencia. Así que ese es el objetivo de la decisión. ¿Eso significa que vos ya no formas parte, digamos, nuevas generaciones que vos impulses, significan que ya no jugás vos? Eso significa que yo tengo que facilitar la renovación. Mi lugar hoy es la unidad y acompañar al equipo de Juntos por el Cambio. Y eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer. No quiere decir que nunca más voy a ser candidata, pero hoy siento que mi lugar es ese, facilitar el camino a los jóvenes, a los nuevos, y además acompañar a que el equipo de Juntos por el Cambio esté más unido. Por supuesto, como te imaginarás, voy a tironear al infinito sobre tu futuro político en tres minutos. Pero dejame dar una vuelta por los últimos días. ¿Vos estuviste el sábado con Macri en los abrojos? Sí, lo fui a ver para contarle esta decisión. ¿Qué te dijo Macri? Por supuesto me dijo que entendía mis razones y ya veníamos hablando de esto con él. Yo le había dicho que iba a tomar una decisión en estos días. No es que de repente fui a hablar con él para decirle. Él ya venía acompañando este proceso. También lo hablé con Horacio, también lo hablé con muchos dirigentes del PRO y compartí mucho con ellos opiniones. Y bueno, siento que hoy es lo mejor para todos. ¿Pero qué te dijo alguna frase que recuerdes de la conversación con Macri? No suelo contar mis conversaciones con él. No voy a romper la regla, no voy a romper la regla. Conceptualmente. No, estuvo muy bien la charla. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Sí. Humildemente yo planteé en el inicio, es una decisión más individual que colectiva de equipo o estratégica. Uno lo que ve afuera es que es una decisión que vos tomaste en función de, vos lo acabas de decir, es mi colaboración con la unidad. No pareciera una decisión de equipo, de todo el PRO, por lo menos, de vamos a ordenar el tablero. ¿Es más tuya que del PRO? Es mía, pero el PRO la acompaña. El PRO la acompaña. La acompaña y estoy segura que aún con aquellos dirigentes que todavía no pude hablar, están de acuerdo. Muchos ya me estaban empezando a escribir. Somos muchos, por suerte. Somos muchos en el PRO. y no hubiera podido hablar con todos, pero estoy segura que acompaña. Acompaña cualquier cosa que fortalezca el equipo. Y yo siento que esto fortalece al equipo, le da más unidad. Y además es un buen mensaje para los argentinos. ¿Por qué le daría más unidad que vos te bajes? Porque siento que cuanto más candidatos, más división, más confrontación y además más conversación sobre lo que le importa a la política y no a la gente. ¿Cuánto hace que estamos hablando de candidaturas? ¿A dónde va este? ¿A dónde va el otro? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Quién lo apoya? ¿Quién no lo apoya? O sea, toda esa conversación está alejada de la angustia cotidiana de los argentinos. ¿Qué hoy no va a ser? Nadie se va a ir a dormir honestamente pensando si yo voy o voy a ser candidata o sobre mi tuit. Lo comuniqué porque sentía que era una decisión que me había comprometido a tomar en un tiempo determinado y quise cumplir. Pero no creo que esto desvele a los argentinos. Bueno, pero al PRO, por ejemplo, lo desvela quién va a ir a la ciudad. El PRO siente que la ciudad es su bastión, es su territorio, ahí gobierna. El PRO creció y se fortaleció ahí. Y vos sabés que hay mucha tensión en si Jorge Macri, si Martín Lusto, si la ciudad la gobierna el PRO o la gobierna juntos por el cambio. Y en manos de quién queda, por supuesto, va a elegir la gente. ¿Es descabellado que vos de acá algún tiempo pienses en candidata a la ciudad? Lo primero es la ciudad de los porteños. Y yo que conozco mucho a los porteños, sé que nadie les dice lo que tienen que votar. Por supuesto. Y ellos van a elegir y es de ellos la ciudad. Pero sí es cierto, y yo ahí sí te tomo algo. Para mí es importante que el PRO siga gobernando la ciudad, que el equipo del PRO siga gobernando. ¿Por qué? Porque es el equipo que hizo el Metrobús, es el equipo que terminó con las inundaciones, es el equipo de la mortalidad infantil más baja de la historia, es un equipo que mostró transformaciones a lo largo de sus cuatro gestiones, las dos de Mauricio y las dos de Horacio. Y ese estilo de gestión, esa impronta, esa manera de hacer y de transformar, donde hoy los porteños estamos orgullosos de eso, yo quiero que continúe. Ahora, también hay dos candidatos del PRO y hay tres de otras fuerzas, son cinco. Si yo estoy diciendo que quiero integrar, que quiero sumar, que quiero fortalecer a Juntos por el Cambio, no voy a ser la sexta. Porque eso solo dividiría todavía más. Si tres candidatos del PRO me parecen mucho a nivel nacional, no me voy a poner como tercera candidata del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Viste como el periodismo es terrible. Si yo dijera que prácticamente estás desechada como candidata porque vos mismo no querés, ¿sería correcto? Estoy desechada para cualquier, cualquier candidatura que divida, que no una, que no sume, que no integre. Y estoy para respetar a todos los candidatos que ya estén lanzados. Y en la Ciudad de Buenos Aires voy a poner mi mayor empeño y mi mayor fuerza, como en el resto del país, pero mucho más en la ciudad para que el equipo del PRO siga gobernando y para que los candidatos del PRO ganen. Yo no sé si esto pasaría, pero si dicen, mira, la verdad vas a odiar esta frase, prenda de unidad. María Eugenia puede ser una buena candidata de acuerdo entre Horacio, Mauricio, Patricia, si todos se pusieran de acuerdo. Esto hoy no está ocurriendo. Pero si acaso eso ocurriera, ¿lo considerarías? Eso hoy, como bien dijiste, no está ocurriendo. Y hay dos candidatos a los que yo respeto, a los que nunca les pediría que se bajen y no voy a hacer ninguna especulación. Ninguna. Sí voy a decir que todo lo que voy a hacer va a ser para sumar, para unir, no para dividir. Que no tengo ninguna especulación personal. Ninguna. Que no estoy trabajando para ninguna candidatura personal. Para ninguna. Que de verdad mi intención es que Juntos por el Cambio se fortalezca y que el PRO gane la ciudad y que siga gobernando, pero no por una ambición de que mi partido gane, porque creo que tiene un gran equipo que ha hecho muy buenas cosas y que las puede seguir haciendo.